Vamos a elegir el kit Y hola a todos chicos aquí les habla Dreamer y ya estamos en los juegos del hambre en Minecraft con Fugix Si esta por ahí no te veo, ah ya te vi, vale Yo voy a alguno de arriba, dale por el mi lado Ya, yo no se Cinco Uno, go Go, go, go No tengo nada, me voy, me voy Me fui para atrás mío, ¿dónde estáis? Si, te sigo, te sigo, te sigo Corre, corre, no Tenía algo Tengo un hacha, si ¿Y otra hacha? Y no, tengo un casco Oh, pero es que acá está muy oscuro Y no, la han visto por acá, no es Subamos, subamos Aunque igual hay cofres acá Oh, qué guay Tengo un hacha Ya, estamos iguales Vale Tiene armadura o algo así Si, tengo Casco y Mira, mira, acá hay uno, acá hay uno Ven, 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 ven No te veo, ya, voy Yo persigo al Creeper No te veo Salí para afuera ya No saliste, ven Salí para afuera, salí para afuera Me estoy pegando con el Creeper No te veo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale, me voy a devolver, me voy a devolver Estoy siguiendo la brújula No, la brújula está mala Entraste otra vez a la cueva de hielo Entré, entré, entré Estoy como en un lado escondido Para equiparme un poco Tengo una espada acá Ah, me dieron mi kit A mí también Ah, pero yo tenía el kit de Ah, este arco lo recibí de otro lado, entonces Vale, estoy full Y tengo A mí me falta Y tengo Tengo Medio stack de flechas Ven, estoy acá, mira ¿Me veis? Sí En la entrada, en la entrada, ven Sí que estaba recogiendo cofres Que tenían cosas Tengo Casco de oro Botas de De malla No sé si Acá hay uno, acá hay uno Ven, 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 rápido, rápido Casco Casco me lo dais después Toma, toma, toma Péscalo, que viene Santa ¡Viene! Me tiró una poción Tanqueo, tanqueo Dale, dale, dale Cuidado Uh, te di una flecha, cuidado Ya voy a por él, voy a por él Así nomás ¡Vamos! Buena ¿Y las cosas de él? ¿La recogiste? Tiene Tenía una S de velocidad Me falta una Me faltan piernas Tiene mi pierna Por casualidad Está lleno de flechas Ah, no Tenía una en la Tenía una en la cabeza Que es la que te di Vale, vamos a Quedamos nueve Y he matado dos Entremos a la casa Oh, acá hay comida Revisamos los cofres otra vez Demás siempre se quedan cosas Oh, mira Había un casco de De malla Y flechas Y flechas acá Ya, bueno Toma Y toma Oh, buenas, vale Quedan siete Ya Vamos, vamos, vamos Tengo galeta de flechas Y botas de velocidad Y todo Ah, espera, espera No siga ahí ¿A dónde vamos? Uy, mira, este cofre está abierto Ah, buena Tengo flechas ¿Vegal? Sí ¿Tenís arco? Sí Bueno, bueno Crucemos Vamos para allá o no ¿Dol? Están disparando No me disparís por Fuggy No, no fui yo ¿No fuiste tú? No Entonces está atrás de nosotros Sí Me voy a poner en posición estratégica Vamos, vamos, vamos Tenemos que ir a por él Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Pasó rápido o fue la...? Sí, sí, sí No, no, no No sé Pero está atrás de esto Estoy que voy Y ya me encima vi un cofre ahí Tengo flechas de sobra Se fue para allá Voy, voy Persigámoslo Vamos, vamos, vamos Persigámos a este Oh, ¿Qué pasó? Me... Me likeé mucho Ya llegó a la punta, ya Oh, hay otro más Hay dos ahí Ven, ven, ven Rápido, rápido Voy, voy Estoy en la punta Se mataron Mató uno Ah, buena, buena Se va a Perú Oh, estoy muy lejos Lo voy a perseguir Vale, vale Voy a comerme una gota de velocidad No te veo aún ¿Estás en medio? Sí, estoy al medio Mira, acá hay uno ¿Lo vi? Estoy... Este me está tirando Me está tirando Voy a correr, voy a correr Voy a correr Entra, entra Mátalo Oh, lo mataste Ey, quedan dos nomás Hay que meter cosas atrás tuyo Hay espadas de... De piedra Hay uno que te está viendo ¿La dura? Sí O sea, le veía la cama Oh, tengo pura basura Atrás tuyo, atrás tuyo Hay casco de hierro Espadas de... Espadas... Botas de diamantes Todavía no Ahí está, ya ¿Tenís espadas de piedra? Eh, no Atrás tuyo Ahí, péscala Oh, verdad Ahí está Oh, justo, 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 justo Dale Voy a verte Ya Batalla final Estáis más armados que él Tenéis que ganarle Ahora A full Ay, hijos de su madre Buena Fugui campeón Fugui campeón